Un poquito más Hay que dejar que se enfríe ¿Vale? I'm getting water, hold up Oh my god, here comes the funny part Oh my god Oh my god, that's so cool Wow Okay Oh, keep going I'm gonna grab it from the middle I don't know Hey Wow Oh my god Oh my god Oh my God Oh my god Gracias por ver el video.